...de la Universidad de Miami, después de un año con la América... ...de la parte de allá, al lado de... ...este programa llega a ustedes por cortesía de Hayalía... ...la idea de lucir bellos, casi perfectos, siempre ha invadido la mente de muchas mujeres... ...y por qué no, también de muchos hombres, que tienden a recurrir a elementos externos... ...que permitan que cada día se acerquen más a la belleza que quieren ser. Maquillaje, accesorios, atuendos que proporcionan un aire sofisticado... ...todo ello se convierte en un perdaño que lleva al mundo de la belleza perfecta. Cuando estos elementos no son suficientes, quienes desean satisfacer su extrema necesidad de perfección visual... ...recurren a medidas que intervienen en el proceso natural de envejecimiento... ...o en la modificación de la silueta corporal. En el pasado, si alguien quería modificar su apariencia para lucir más joven y con mayor atractivo... ...recurría a la cirugía plástica. Pero no todos se animan a dar este paso por miedo al bisturí... ...a una convalescencia prolongada o a un presupuesto limitado. Sin embargo, esto no ha dejado de ser problema gracias a los avances en estética, cosmetología y dermatología. Señores, y para hablarnos de este tema en el día de hoy aquí en Doctor Luis Sahel... ...tengo el privilegio de tener por primera vez, y espero que no va a ser la última... ...a la Doctora Leida Bowes. Gracias por aceptar nuestra invitación y venir a nuestro programa en el día de hoy. Mucho gusto, gracias. Es para mí un privilegio tenerte porque sé que has estado en muchos programas... ...te he visto anteriormente, te conocía de haberte visto presentando... ...algunas cosas de lo que haces en tu práctica de cirugía sin bisturí. Correcto. Eres dermatóloga, hiciste tu entrenamiento aquí en la Universidad de Miami... ...y después te fuiste a Harvard. Quiero que le digas eso a nuestra audiencia, porque esa palabra suena muy linda. A mí me encanta. Sí, pero sé que tú has estado allá también. He ido a hacer cursos pequeñitos, me hubiera encantado. Yo digo que el sueño mío hubiera sido haber hecho un fellowship allí. Tú estuviste cuatro años. Sí, bueno, primero estuve dos años haciendo un fellowship de todo lo que era... ...dermatología cosmética en lasers y después me quedé como parte del claustro... ...del Departamento de Dermatología de Harvard por otros cuatro años. ¡Wow! Y ahora estás en Miami en tu propia práctica... Correcto. ...y nos estás trayendo una máquina que mucha gente no conoce, que hemos oído hablar... ...pero en realidad mucha gente no conoce y que se llama Cool... ...es el Celtic, pero... Exacto. Pero lo que haces... La compañía que lo produce se llama Celtic, pero el procedimiento es CoolScopting. CoolScopting. Vamos a hablar del procedimiento. Correcto. Pues mira, Misael, lo que sucede es que esto básicamente se basó en la teoría de criolipólisis... ...donde sabemos que las células de grasa son mucho más susceptibles a la destrucción... ...una vez que son expuestas al frío, en comparación con las otras células que como tú sabes... ...están hechas más bien de agua y el agua no se cristaliza o solidifica a temperaturas... ...como las que se solidifica el lípido. Entonces, utilizamos esa ventaja para que a cierta temperatura de 4 a 0 grados dañar la grasa... ...se congele la célula. ...se congele la célula. Correctamente. ...y no son tan selectivas y pueden causar cierto daño. Definitivamente, dejan cicatrices, dejan fibrosis, retención. Correcto. Ahora, ¿qué estamos haciendo aquí? Ok, lo que vamos a hacer es como viste nuestra modelo Lucy... Lucy, gracias por venir. Gracias. Ella tiene un poquitito de grasa en el abdomen inferior que creo que la enseñamos aquí antes. Entonces, este área, este es el centro, vamos a ponerla en la copa del aplicador no invasivo de Cools Copting. Estas son las placas de enfriamiento y esto es importante porque es un diseño seguro que ayuda a que de verdad se pueda congelar la grasa... ...y esto va a congelar la grasa que entra ahí. Vamos a hacerlo ahora. Primero absorbe el pedazo de donde está la grasa, ¿no? Correcto. Hace como una succión. Si tú ves, está todo ahí dentro de la copa de succión. Llegó hasta aquí arriba, no sé si lo pueden ver en esta imagen, hasta aquí arriba de la copa. O sea, Lucy va a tener un excelente resultado porque todo, todo ha sido destruido hasta este punto. Pudo agarrar el pedazo bien del tejido. Correcto. Correctamente. Ahora Lucy va a estar aquí, Misael, por aproximadamente una hora. Va a estar cómoda, le vamos a poner aquí esta almohadita para que se sujete el aparato. Si Lucy quiere dormir, puede dormir. Si Lucy quiere leer, puede leer o ver una película. Y en este caso, ¿esto lo va a tener en esa zona por una hora? Por una hora en esa zona, correcto. Ok. Ahora, normalmente estos pacientes vienen con varias zonas. Quiere decir que no puedes hacer todas las zonas en el mismo día. Bueno, sí, puedes hacer varias zonas. Por eso, en nuestra práctica, por ejemplo, tenemos seis máquinas para que podamos utilizar o aplicárselo a más de una área. Al mismo tiempo. Correcto. Por ejemplo, Lucy ahora, si estuviera un poco más sentada, se lo podemos poner en las asas aquí alrededor del cuerpo. Yo, por ejemplo, te digo que me he hecho tres ciclos a la vez. Tú. Me he hecho el abdomen. Tú lo necesitas. Y después roto. Entonces, yo me he hecho tres sculpting. Wow. ¿Al mismo tiempo? Al mismo tiempo. Ok. Entonces, básicamente, este es un procedimiento que se le puede hacer a cualquier persona o hay alguna contraindicación. Esa es una buena pregunta también. Si hay que hacerlo seguro. Hasta ahora ha sido un procedimiento 100% seguro, sin ninguna complicación médica de, por ejemplo, hernias o quemaduras, ampollas, nada de eso. Vi que pusieron algo para proteger la piel para que no se queme. Exacto. Ese es un buen punto. Es un hidrogel que lo que va a hacer es que permite que vayas enfriando el tejido de manera homogénea y gradual. Que no vayas a quemar nada, hacer una necrosis y demás. Qué bien. Entonces, básicamente, en el caso de que no tengas la persona las tres más, que tú tienes seis, has puesto hasta seis zonas en un paciente. No, no, no. El tres es el máximo. Pones tres de máximo y haces dos pacientes a la vez. Tenía que hacerme las tres. Ok. Ahora, ¿qué pacientes son buenos candidatos y cuáles no serían buenos candidatos? Mira, pacientes que son buenos candidatos son pacientes como nosotros aquí, que estamos dentro del rango de peso normal. Quizás algunos de nosotros tenemos 10, 20 libras de más, a veces hasta 30. Somos buenos candidatos para el cool sculpting y vamos a poder tratar todas las áreas de exceso de grasa. Ahora, si de ahí pasamos a ese rango normal, con un poquitito de libras extras, 20, 30, a una persona que es obesa, mórbidamente obesa, no es una buena candidata. Quiere decir que este tratamiento es para estética, no es para bajar de peso. Correcto, y es importante educar a la audiencia en eso. Este tratamiento cool sculpting no es para bajar de peso, ni es tampoco para tenerse que hacer 10 ciclos en la misma área. Ok. Ya que me dices 10 ciclos, quiere decir que si, digamos, mañana o dentro de dos o tres meses, Lucy siente que le quedó un poquito de grasa en ese ciclo, ¿se puede repetir el procedimiento? Exactamente. ¿Hasta cuántas veces? Hasta que la persona obtenga el resultado que quiera y ya no haya grasa que remover. No queremos que tampoco sea plano, plano tampoco. Pero, por ejemplo, si Lucy en dos meses regresa y redujo un mínimo de 20% en esa área, a veces hasta reduce más el paciente, 40, y hay pacientes que 50%, ahí ella decide si quiere hacerse otro para estar aún más plana o si ya eso le acomoda mejor su pantalón y ella se siente más cómoda. Ok. Ok. ¿Qué posibilidad hay? Es decir, tú ves normalmente cuando evalúas a los pacientes que ya bajó y que está bien. ¿Esa grasa nunca vuelve hacia atrás o puede que con el tiempo ella pueda volver a tener grasa en esa zona? No, mira lo que sucede y esto es muy importante hablarlo. Cuando tú haces cool sculpting no es que reduces el tamaño de la célula, sino que estás matando a cierto por ciento de células. O sea, ya esas células no se regeneran y se mantiene el área con menos peso. Y una pregunta que recibimos muchos de los pacientes es, bueno, si me quitas aquí 20 a 40% de las células grasas, ¿qué pasa cuando gano de peso? O sea, se me va a otras áreas y la respuesta es la siguiente. Cuando subes de peso y engordas otra vez, engordas en todas áreas incluyendo aquí, pero aquí menos porque tienes menos células grasas. Pero lo que sucede es que entonces esas células crecen más. Típicamente no lo hemos visto y hemos ya tenido seguimiento en el caso de cool sculpting de 5 años y esa área crece menos. Tenemos un paciente que trabaja para la compañía y se trató un asa nada más. Cambió de peso, la otra asa creció y esa se mantuvo plana. Y es un ejemplo muy verídico de cómo funciona a largo plazo. Y digamos, si una persona tiene una cirugía porque tuvo un apendicitis en el pasado, ahora estamos viendo que se están operando las apéndices laparoscópicamente, todo maravilloso. Pero la gente que ha tenido cicatrices, ¿no es conveniente usar esta máquina? No, hay que esperar por lo menos 6 meses porque la cicatriz es todavía muy nueva. Hay que esperar que esa parte ya se resuelva y ya entonces tranquilamente podemos hacer el cool sculpting. So, me estás queriendo decir que una mujer que se haya hecho una abdominoplastia o un tummy top, después de 2 o 3 años que ve que todavía tiene grasa ahí, sí se puede hacer el cool sculpting. Sí se lo puede hacer, pero tiene que ser evaluada adecuadamente. Por supuesto. Porque si la grasita que tiene, Misael, es todavía suave, manejable y se puede entrar bien en el aplicador, es buena candidata. Si la grasa le quedó con fibrosidades y cicatrices, no va a ser tan buena candidata. Y es muy interesante porque mucha gente que se ha hecho liposucción precisamente con el tema de los famosos lasers que tratan de romper esa grasa, que dejan fibrosis, ahí entonces no va a ser una buena candidata. Por lo tanto, hay que evaluar bien, señores, cuando usted decide que se quiere quitar la grasa del abdomen antes de ir al cirujano con respeto para ellos, evalúese si realmente usted puede ser candidato para este procedimiento. Que yo sé que salió de Harvard, yo sé que ellos fueron los que crearon esta máquina. Dos científicos en Harvard, el doctor Dieter Manstein, que es el asociado nuestro aquí en Miami, y el doctor Rox Anderson, que es una eminencia en dermatología estética. Definitivamente. Bueno, el tiempo se me ha ido muy rápido, pero yo tengo muchas preguntas para ti, además de la máquina, porque yo quiero saber sobre justamente la evolución, cómo la dermatología ha cambiado, de haber sido una especialidad que mucha gente no quería hacer porque era la enfermedad sucia, las cosas de la piel, y se ha convertido en toda una industria de la belleza, que ha desplazado muchas veces el bisturí. Así que de eso es el programa hoy, y por supuesto que más adelante vamos a abrir las líneas para que ustedes hagan las preguntas que quieran. Más adelante voy a poner el teléfono de la doctora Leida Bowes para que también puedan llamar a hacer su cita a la oficina. Quiero presentar a Carla, que es una de tus staff, ¿no? Sí, una especialista en Cusco, que excelente es. Ella es justamente la que está ahí de la mano derecha de la doctora Bowes para ayudarnos con la máquina. Así que definitivamente, ¿cómo te sientes, Lucy? Muy bien. ¿Sientes algo? ¿Hay dolor? ¿Sientes algo? Para nada. ¿Le sientes el frío como que está helado ahí? No, absolutamente nada. ¿No se siente nada? No. Ok. Me parece muy bien. Así que, señores, ya regresamos. Envíenme cualquier pregunta por Dr. Misael arroba miratv.tv y de seguro que se las vamos a contestar. Así que usted no se vaya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué desastre! ¡Tenés que estar cocinando aquí con este calor! Chica, ¿por qué no me ayudan a terminar la tortilla esta que nos ofrena? Yo no entro en esta cocina hasta que tú nos arregles el aire acondicionado. ¿Pero qué aire voy a arreglar yo si no tengo dinero, mi amor? Llama a John. ¿A John? ¿Quién es John? Ah, chico, los de la aire acondicionado. Mira, si llamas hoy, te lo instalan mañana. Con cero de entrada, 50 dólares mensuales o dos años sin interés. ¿Qué te parece? Reciba un termostato digital al cambiar su aire. Ahorre hasta un 40% en la electricidad. Aproveche los incentivos que ofrece el gobierno. Bueno, definitivamente, Archon es la solución. Hola, yo soy Pacho Cordero, su abogado de Bancarrota. Deje que más de 20 años de experiencia trabaje para usted y para su familia. Si no puedes pagar tu cuenta, tal vez la Bancarrota es tu solución. Más y más personas están tomando este beneficio de la Bancarrota y usted también puede tener ese derecho. Mi primera consulta es siempre gratis y yo la atiendo personalmente. Acuérdese, no dejes que las cuentas lo atormenten. Si tiene Medicare y está buscando un plan de salud que lo trate de otra manera, póngase cómodo. En Healthson tenemos todo lo que está buscando. Sin demora, sin problema. Y lo puede obtener ahora. Llame ahora al 305-460-3939 y diga, me quiero cambiar a Healthson. Y póngase cómodo. Para los corazones aventureros y los aventureros de corazón. Samaná lo tiene. República Dominicana lo tiene todo. Les quiero agradecer por ver a Don Davis, el programa más divertido de la televisión. Y siga porque está en MiraTV. Este programa llega a ustedes por cortesía de Healthson Health Plants. Como les prometí en el día de ayer, hoy estamos hablando de cirugías sin bisturí. Tenemos una dermatóloga en casa. Pero tenemos que hacer nuestra pausa un momentito, como siempre hacemos los martes, para presentar a nuestros patrocinadores de Jaya Lías Hospital. Y quiero que vean, porque a pesar de que ya he visto o he puesto esta entrevista, que le hice a la doctora Rosana López, todavía hay mucha gente que no la han visto. Y esto es muy importante para usted. Así que, miren esta pieza. Hoy, aquí en Jaya Lías Hospital, estamos acompañados por la doctora Rosana López, especialista en psiquiatría, que tiene una noticia importante para esta comunidad. ¿Cuál es? El Hospital de Jaya Lías se enorgullece en abrir un centro de psiquiatría, donde se compone de 12 camas para pacientes voluntarios con trastorno psiquiátrico para poder regularles las medicinas y el tratamiento. ¿Poder atenderlos, inclusive, si vienen en crisis? Definitivamente que sí. Porque esto es una noticia buena. Es decir, tenemos una ciudad grande que solamente tiene dos hospitales psiquiátricos en la región. Uno de ellos no tiene emergencia abierta. Por lo tanto, muchos pacientes llegan aquí en crisis y tienen que transferirlos. Definitivamente. La demanda es grande. La necesidad es muy grande. Y ya era hora de abrir este centro. Y tengo entendido que usted es la directora de ese servicio. Sí. Voy a ser la directora y voy a estar acompañada con un grupo de profesionales muy capacitados en la materia. Otra buena noticia es que este centro no solamente se va a enfocar en el tratamiento convencional ya establecido, sino que van a tratar de integrar terapias de relajación y nuevas técnicas que no solamente incluyen al paciente, sino a la familia. Definitivamente. Tratar la enfermedad, ajustar las medicinas, hacer medicina preventiva y educacional es un enfoque que vamos a mantener. Qué privilegio poder estar aquí y que este hospital esté patrocinando mi programa y que al mismo tiempo podamos contar con profesionales de tan alto nivel. Así que, Haya Lía Hospital. El Haya Lía Hospital ofrece pruebas gratis de colesterol, presión arterial, glucosa, índice de masa corporal y circulación vascular periférica. Llame hoy al 1-800-470-7422. Bueno, señores, ya estamos de regreso y como les dije, estamos hablando hoy de cirugía sin bisturí con la doctora Leida Bowes, quien es especialista en dermatología y dermatología cosmética, especializada en laser. Fue parte de la Facultad de Harvard y ahora está aquí en Miami. Su práctica está allí cerca en el Mercy Hospital. Ahora, quiero que me hables un poquito justamente de esa historia tuya, que es una historia, yo siempre digo que es una historia de éxito, porque me dijiste fuera de cámara que habías llegado a Estados Unidos con 18 años. Correcto, correcto. Y estudié en la universidad, el college en la Universidad de Miami. No hablaba mucho inglés, pero había que esforzarse y hacerlo. Hice el college en tres años, después la Universidad de Miami, la escuela de medicina, de ahí a la dermatología y entonces hice fellowships en California, en Londres, en Boston. Fue como una, esos años de escuela, porque yo quiero que toda la gente joven que nos está viendo y los que están llegando de Cuba ahora joven, que piensan que porque es muy caro ya no pudieron estudiar. Fue una beca, fue un préstamo, ¿cómo hiciste? Bueno, yo había llegado y no había hecho high school aquí, el pre-universitario en los Estados Unidos, luego no podía tener una beca. Empecé con mi propio esfuerzo, pagándome, estudiaba, trabajaba de una a nueve de la noche todos los días. ¿Y qué trabajabas? En el Miami Mental Health Center, trabajaba como recepcionista y estudiaba en el Miami Day de 7 de la mañana a 12 del día. Por varios años y después sí me gané una beca para estudiar en la Universidad de Miami. Ya decidí después, entonces, cuando empecé a tomar cursos y las notas aquí y así me lo gané aquí. Que eso es importante. Yo recuerdo cuando yo llegué a Estados Unidos, también en el año 91, tres años después que tú, pero ya yo me había graduado en el año 90, había hecho pediatría, y yo recuerdo que en esos años que estaba en Miami Day haciendo inglés, porque no había pasado el TOEFL y estaba, ya había pasado los exámenes en medicina, no había pasado el TOEFL, como por el año 94, 95, y vi muchos muchachos jóvenes que estaban llegando como ahora, por el bombo, reclamados, familiares de disidentes, etcétera, y llegaban y no sabían qué estudiar. Y todo el mundo tiene la mentalidad de que es imposible, pero cuando hay vocación, y ahí lo estamos viendo, tú eres un ejemplo de eso. Por eso me da mucho gusto que muchas veces en los programas no da tiempo de hablar de la vida personal. Nos gustaría poderlos guiar, porque aquí se puede todo. Esos primeros años, yo también era voluntaria en el Jackson Memorial Hospital, la unidad de cuidados intensivos los domingos, no sabía lo que era ir a una fiesta. Yo sabía que lograr ciertas metas, pero hay que guiar a las personas jóvenes, porque a veces no saben el camino. Entonces, sé que tienen la necesidad y el deseo, pero hay que buscar una manera también de poderles dar esos ejemplos. Claro que sí. Y entonces ya una vez que te graduaste de UM, hiciste pediatría, dermatología en UM, y después entonces fue que fuiste al norte a hacer el fellowship en laser. Correcto. Fui a Londres un tiempo, después fui a California, también a hacer una superespecialización con la Academia Americana de Cirugía Cosmética, el departamento dermatológico, después en la Universidad de Harvard, dos años lasers, y ahí me quedé ya como parte del clastro unos años. También tuve el ejemplo creciendo de mi mamá, que es dermatólogo, por 40 años ha practicado dermatología. ¿En Cuba? Sí, entonces de niña yo iba con ella a veces a pasar visita, o conferencias que ella le daba a los residentes. Después de varios años de espera, sí pudimos poder salir del país, y ahora estamos todos aquí. Qué bien. Y tu mamá me imagino que se debe sentir orgullosa. Felicia. Porque aquí no está practicando. Ella trabaja conmigo, ella sí tiene su licencia para practicar, y está en la misma oficina. Y tiene una energía todos los viernes, ella ve a sus pacientes desde que la siguen hace 20 años aquí. Eso me da mucho gusto, me recuerda al doctor Galíndez, el oftalmólogo que estudió aquí, su madre era una profesora de oftalmología del Calixto García, de muchos años, y todavía ella practica, está semirretirada, porque yo no creo que hace cirugía, pero está en la oficina, y ayuda mucho con las visitas, con las consultas, yo tengo todo el respeto para la madre del doctor Galíndez, y de verdad que son personas maravillosas. Uno se inspira porque uno se da cuenta que hay una vocación que va más allá de cualquier empresa económica. Ahora quiero que me hables, no sé el tiempo que tengo para terminar este segmento, porque tengo un camarógrafo que no me deja ver la pantalla, ya, ah, tengo tres minutos más todavía. Pero quiero que me hables un poquito sobre los cambios que ha sufrido la dermatología. Yo recuerdo cuando yo estudiaba medicina, casi nadie quería hacer dermatología, porque era una especialidad sucia, todo el mundo lo que veía era sarna, dermatitis muy fea, el pénfigo, la psoriasis, pero ahora todo ha cambiado. Correcto, y ahora el dermatólogo, el buen dermatólogo no solamente todavía tiene sus habilidades médicas, que son tan lindas y tan importantes, como también hemos adquirido muchas cosméticas y quirúrgicas. Por ejemplo, en este caso una de las cosas que se ha revolucionado más, Misael, es el área de los rellenos. Yo te diría que ahora prácticamente, si empiezas a cierta edad, tú puedes prevenir la necesidad de hacerte una cirugía plástica. Hay rellenos de diferentes tipos, de diferentes... Los cirujanos deben estar un poco grados con eso. Sí, pero ¿sabes qué? Los cirujanos también lo hacen. Claro. Y siempre va a haber la persona que dice, no, no, yo quiero todo de una vez, y se hace su cirugía plástica porque hay muchísimos excelentes cirujanos, pero los rellenos son una excelente alternativa, y como en el caso de Voluma, que habíamos hablado, Voluma ahora dura hasta dos años, y puede levantar las mejillas y hacer lo que le decimos, el levantamiento líquido de la cara. No, definitivamente. Fíjate que mucha de la gente que va primero a cirugía plástica, de todas maneras tiene que terminar con un dermatólogo, con un especialista en medicina estética, porque al final, si no se cuida, todo va para abajo de nuevo. Y por eso yo hago mucho hincapié en lo importante que es cuidarse de adentro para afuera, con la nutrición, con el ejercicio, con la terapia de reemplazamiento hormonal, si es que está indicada. Todo es importante. Y definitivamente es como un plano de medicina integrativa. Sí. Ahora, justamente una de las cosas más fascinantes que todos hemos visto, porque el láser comenzó para abrir, digamos, pecho, para abrir abdomen, y después se vio que el láser, como ciencia, tenía toda una gama de cosas que se podían hacer, que también podían trabajar a nivel de la piel. Correcto, correcto. Y ahora, por ejemplo, es una de nuestras armas o instrumentos más importantes para rejuvenecer, como el láser de Fraxel. El Fraxel te ayuda a eliminar las arrugas, a eliminar las cicatrices del acné, las cicatrices quirúrgicas también, y las estrías. Con el Fraxel lo vas haciendo más gradual, es un tratamiento que es muy seguro porque no tiene los riesgos de otros tratamientos. No podíamos funcionar sin él, porque aunque levantáramos una cara con los líquidos, si la textura no está uniforme o hay arruguitas finas, es importante complementarlo todo con el Fraxel para darte una idea. Definitivamente. Pero están los laces para remover el vello, el exceso del vello, los vasos sanguíneos. O sea, ahora hay una solución segura y efectiva para todo en la medicina estética. Y que la mayoría de las veces, como sabemos, no necesita anestesia, no tiene muchos riesgos. Cualquier persona, independientemente de que tenga otra enfermedad de base, pues puede someterse a estos procedimientos que de verdad han revolucionado. Por eso es cierto que los cirujanos plásticos también, pues de alguna manera, han incursionado y han incorporado algunas de estas técnicas a sus prácticas. Porque si no, no solo pueden operar. Yo conozco a alguien que me dice, yo pongo botox casi free, porque sé que esa cara un día va a ser mía y entonces la voy a poder levantar completa. Cuando regresemos, señores, vamos a hablar justamente de eso, de botox, el dispor, todos los rellenos que usted se puede poner en la cara. Así que no se vaya de ahí. Está a punto de retirarse. Lo más importante es planificar el futuro. Piensa en Pasteur. Pasteur ofrece la última tecnología, centros de diagnósticos propios. Año tras año, Pasteur es reconocido por la alta calidad de sus médicos y servicios. Y las clínicas están en los centros comerciales que usted más visita para hacerle la vida fácil. Si usted está a punto de retirarse, ponga el futuro de su salud en las manos de los que ofrecen medicina de primera. Disfrute del único buffet español en Miami, en Cava Flamenco Restaurante, 3850 South West de la calle 8, abierto de lunes a domingo, de 12 del día a 4 de la tarde para el buffet. Cava Tablao Flamenco Restaurante, el verdadero sabor de España. El cuerpo es una máquina de precisión. Pedimos mucho de él cada día. Anhelamos hacerlo más fuerte, más rápido. Entonces, ¿qué ocurre cuando una lesión pide su progreso? ¿Sabía usted que cada día miles de lesiones son rehabilitadas por un asistente de fisioterapeuta? Matricúlese hoy en Tate Medical College en su idioma y comience una nueva carrera. Comienzo de clases bilingües mensuales y ayuda financiera disponible para aquellos que califiquen. Los doctores de Gateway Dental esperan por usted. Todos nuestros tratamientos dentales están a su disposición. Contamos con la tecnología más avanzada, los mejores métodos de esterilización y equipos de radiografía digital con bajos niveles de radiación. Aceptamos la mayoría de seguros dentales y ofrecemos facilidades de pago. Y para todos los que nos están viendo en MiraTV, aprovechen nuestro especial de 18 dólares, que incluye evaluación general, radiografías y consulta de implantes con nuestros doctores. Amigos, los quiero mucho de verdad. Los tengo en el corazón y por favor, quédense aquí en MiraTV. MiraTV te propone los estrelos de octubre en el Area 6 de Miami, presentando el gran musical de Broadway, The 25th Annual Put and Call is Pellinby. Viernes y sábados comenzando a las 8 de la noche y los domingos a las 5 de la tarde. No te pierdas esta maravillosa propuesta de legendario musical. Entradas a la venta en www.areastagecompany.com o en la taquilla del teatro. ¡Feliz cumpleaños! Celebre cumpleaños, todo incluido pizza, hot dog, popcorn, refresco, cake, bocadito, croqueticas, piñata y el payaso. Todo por solo 9.99. Ahora con la oruguita del mall y el trencito de la alegría. 8-8-7-7000. Disfrute del único buffet español en Miami, en Cava Flamenco Restaurant, 3850 South West de la calle 8, abierto de lunes a domingo, de 12 del día a 4 de la tarde para el buffet. Cava Tablao Flamenco Restaurant, el verdadero sabor de España. Hoy, por primera vez en la televisión de Miami y sin mediadores, se enfrentan aquí en Prohibido Callarse, Carlos Curbelo y Joe García. No se lo pierda. Republicanos versus Demócratas. Prohibido Callarse, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por Mira TV. Este programa es presentado por Archon Air Management. Bueno, ya estamos de regreso, señores. Hoy aquí hablando de cirugía sin bisturí, acompañados de la doctora Leida Bowes, que te acabo de conocer hoy, pero me parece que te conozco de toda la vida. Hay siempre esa química entre colegas cubanos, así que me da mucho gusto de todos los éxitos que has tenido, de ser un ejemplo de que sí se puede llegar, no importa que no se llegue niño, y se puede llegar a la universidad, aprender el idioma y echar para adelante la práctica, la vida y las familias. Así que me da mucho, mucho gusto. Gracias. Siempre que voy a Harvard y me preguntan de dónde soy, que como he dicho, no he tenido la dicha de estar cuatro años como tú, pero siempre que digo soy cubano, graduado de la Escuela Cubana de Medicina, siempre dicen, y es real, nuestra escuela tenía muy buena formación y nuestros padres siempre nos inspiraron, en el caso tuyo que tu mamá era dermatóloga, yo no, yo no tengo herencia familiar médica, pero es algo que viene desde que yo era niño. Cierto, muchos dermatólogos cubanos son reconocidos en el Departamento de Dermatología de Harvard y los profesores más importantes como el doctor Moshella y otros doctores que son eminencias, los conocen, los conocían de ellos. Definitivamente. Recordemos que teníamos un finla, y esto no tiene nada que ver con política, la Escuela Cubana de Medicina siempre tuvo una tradición de excelencia desde mucho antes de todos los cambios. Recuerden que la Universidad de La Habana era una de las universidades más viejas y más respetadas en toda América. Así que hago esta aclaración. Vamos a hablar un poquito del Botox y de las diferencias que hay entre el Botox y el Dysport, que son dos tipos de toxinas. Correcto. Las dos misales son toxinas botulínicas tipo A purificadas, en dosis muy seguras para que no causen efectos secundarios significativos, si inyectadas apropiadamente. Lo que sucede es que el Botox es el Ona Botulino, que es el más antiguo, el original, y el Dysport es el labo botulino, que es más reciente, y es lo que tiene un poquitito más de difusión en el área que lo inyectas. O sea, para una mujer, y sobre todo cuando le das un poquitito más avanzada, siempre voy a escoger el Botox para reducir las líneas de expresión en la frente, por ejemplo. Y en un hombre que tiene el músculo mucho más fuerte y quiero más difusión y espacio, es mejor usar el Dysport. Mira que bueno, estoy aprendiendo hoy también, porque a mí me gusta poner de vez en cuando un poquito de Botox, pero he visto que los hombres se quejan de que no ven tan el resultado, porque el músculo es más fuerte. Eso que están viendo en pantallas es precisamente un antes y después de un paciente de Botox. Correcto, este paciente se puso, en este caso Dysport, correcto, y como decíamos, Misael, porque tenía unos músculos muy, muy fuertes. Aquí lo ves tratando de fruncir el seño, el entrecejo, y no es capaz, en la segunda foto a la derecha, no lo puede hacer. Ahí él está activamente tratando de fruncir el seño. A largo plazo, este paciente va a tener un área aquí, que se va a suavizar muchísimo, esa línea, la línea tan fuerte que ese señor tenía, ya no la va a tener tan aparente. Y hay que aclararle siempre a los pacientes, a los televidentes, que a veces dicen, pero las líneas no se me quitaron. Lo importante es que esto trabaja sobre la línea de expresión, no la línea que ya está permanente. Correcto, hay que tener expectaciones realistas, la línea no se va, pero cuando tú doblas un libro, una hoja, y después la abres por mucho tiempo, aparece como que ya ese pliegue no existiera. A veces la línea como que ni la puedes ver, pero si miras microscópicamente muy de cerca, la vas a ver. Pero sí sabemos que esa línea hay que tratarla... Periódicamente. ...y con algo más que no sea el voto. Quiero que me digas, ¿cómo tratamos esas líneas? Correcto, bueno, en el caso del entrecejo, es un poquitito controversial, porque no se pueden inyectar rellenos muy profundos, sino muy superficiales, y ciertos rellenos, nada más. Pero típicamente ahí se utiliza el disport. Ahora, los rellenos van a ser muy útiles para llenar las líneas y los pliegues en áreas que son lo que le decimos estáticas, no áreas que se forman por la expresión, como en las mejillas superiores, el pliegue en la solabial. Misael, las comisuras de la boca que son tan importantes porque nos hacen ver perennemente cansados. Hay una foto que yo les quería enseñar que es de una paciente donde vas a ver el resty lane, lo que hace en cuanto a las comisuras de la boca. Es un ejemplo... ¿Será esa foto que me están poniendo en pantalla? En este caso, en este paciente hicimos volumen en las mejillas superiores, pero también si ves, alrededor de los labios tenía unas líneas muy, muy, muy profundas. Y ahí esas líneas se fueron. También definimos un poco más los labios de esta paciente para rejuvenecerlos. Tengo un amigo cirujano plástico en Cuba que me dice que uno se da cuenta que la persona va envejeciendo porque se va comiendo la punta de los labios. Es cierto. Y yo me miré en el espelho y me vi mis huequitos. No, es cierto. Es cierto. El labio superior se empieza a cortar. Hay que entrar con uno de estos rellenos como el Juvenil Merestylane, como en este caso, por ejemplo, y levantarlos. ¿Qué estamos viendo ahí? Aquí estamos viendo un caso donde se inyectó Restylane antes y después ves el caso. En los pliegues... Ya ella tenía casi los pliegues hacia abajo, la boca... Muy, muy marcados. Entonces, hay que utilizar una técnica especial, Misael, porque no es solamente inyectar en la dirección que ves el pliegue. Ajá. Hacemos típicamente ocho o nueve diferentes ángulos para de verdad poder... En forma de malla. Exactamente. Levantamos incluso desde el borde de la comisura hacia afuera, verticalmente, porque hay que tratar de que se... No solamente llenar el volumen que se ha perdido ahí, sino también darle soporte. Y esto es importantísimo. Y de ahí, si miras la foto antes del protocolo, esas rayas se van yendo hasta abajo y se convierten en los famosos pliegues de la abuelita. Correcto. Que nuestras abuelas odian, hay que decirlo así, a ellas no les gusta. Se llaman líneas de marioneta y desafortunadamente no es un término que nos guste, pero por lo pronunciada que a veces se hacen, se le ha dicho este nombre. Ok. Aquí tengo otra foto usando Restylane antes y después. Correcto. Esta es una persona que también tenía pérdida de volumen, pero fíjate que ella tenía en las mejillas superiores. Ella tenía mucha pérdida de volumen al principio y después ves como que la manzanita de la mejilla, por así decirla, está más levantada. Está más levantada. Ya eso ayuda a levantar. ¿Qué le pusiste ahí? Ahí le puse voluma. Ok. Voluma es excelente. Todo el arco infraorbital, todo lo reparamos de esa manera, lo inyectamos en esta dirección y las comisuras se levantaron muy significativamente. Y le desapareciste el pliegue de la marioneta. Sí, o sea, un cambio significativo y así es como hay que hacerlo siempre para que le dé un resultado que dure al paciente. ¿Qué tiempo dura el Restylane en una persona? Mira, Restylane y Juvederm, que son productos equivalentes por la concentración y como está entrelazada la molécula, duran seis meses. Pero realmente, cuando haces un estudio histológico, te das cuenta que el volumen que generan alrededor de ese gel puede durar hasta 12 meses, en algunos casos cierto por ciento hasta 18 meses. Ok. Esto que estamos viendo en pantalla ahora es Juvederm. Correcto. Es la competencia, Juvederm y Restylane son la competencia y cada vez más sacan diferentes concentraciones, los más finitos son para los lugares más finitos, los más gruesos para las áreas más profundas. Exactamente. Entonces, en este caso, siempre la elección nuestra para los labios es Juvederm. Se puede hacer Restylane también. Ahora, ahí en el después le engrosaste un poquito el labio con Juvederm. Dime la verdad. Sí, sí, le engrosamos el labio y también levantamos un poquitito las comisuras. Y muy bien levantadas porque cada vez que veo estas señoras con todo el respeto de mi audiencia, si alguna de ellas me está mirando con la boca tratando de invitar a Angelina Jolie, me da tristeza porque se le pone la boca como si fuera un pescado y no están bonitas así. Hay que buscar la apariencia natural de las personas. Sí, todo con mesura, todo con balance. Ok. No sé si tendremos tiempo para que en este segmento, yo creo que sí, quiero hacer una demostración contigo. para básicamente explicarle al televidente, o sea, por qué es que funcionan estos productos. Por ejemplo, en el caso de Marlene, esto lo vamos a borrar muy fácilmente. Marlene, gracias por venir. Gracias. Marlene tiene sus líneas de expresión que son causadas porque el músculo que va desde aquí hasta aquí, que es el músculo frontales, ese músculo al plegarse, ¿qué hace? Marlene levanta las cejas, forma las líneas horizontalmente, entonces vamos a hacer el Botox en esta distribución, siempre siguiendo la forma de la ceja para poder bloquear al músculo completamente. Lo mismo aquí. Pero en este caso se bloquea el músculo para que no se haga la raya cuando firme y seño. Exactamente, porque estamos tratando cada una de las fibras. Y le sube un poquito la ceja. Si lo haces a esta altura, muy buena pregunta, si lo haces a esta altura, sí. Si lo haces más bajo pensando que hay que tratar esta línea, la vas a tumbar. Le bajas la ceja. Correcto. Y te hago la pregunta porque hay pacientes y tuve un caso recién que terminé refiriéndose a la onda del matólogo que quieren que la ceja de la parte de afuera se levante. Claro. Y en realidad cuando uno pone Botox lo que uno quiere es poner la cejita más redonda para que no se vea como una bruja, pero la mayoría de las mujeres ahora quieren la ceja levantada de la parte de afuera. a los pacientes. Marlene levanta las cejas por favor. Hay que seguir la forma. Este es el punto más fuerte de Marlene, lo vamos a inyectar aquí mismo. Pero hay que terminar aquí, Misael. Me voy a parar del lado de acá porque estoy bloqueando la cámara. Si no terminas la inyección aquí casi que cerca de la línea del cabello esta ceja se va a disparar hacia acá y no me pierde. Pero eso era lo que quería la paciente y yo lo que hice fue que se la puse más a medio para que le bajara un poquito más y se viera más redonda. Hay que mantener la misma curvatura porque esta ceja no es lo que queremos estéticamente. Claro. Entonces manteniendo la curvatura y a una altura que no se suban demasiado pero que no se bajen que es muy importante. ¿Cómo haces para satisfacer las expectativas que los pacientes a veces tienen? La enseñanza porque esto realmente yo se lo explico a todos los pacientes no los dibujos pero se los explico a todos los pacientes cómo funciona este músculo cómo funciona este músculo que está aquí que está orientado en esta distribución cuando esas fibras se contraen sonríete Marlene la piel se pliega ahí nos tenemos que ir a una breve pausa señores pero esta clase está muy interesante yo estoy aprendiendo así que usted no se vaya de ahí y esté pendiente que ya vamos a abrir las líneas para que haga todas las preguntas que quiera saber sobre este tema cirugía sin bisturía aquí el doctor Misael está aquí con el cuidado médico de calidad que necesita nos enfocamos en cuidados para personas de edad avanzada con servicios especializados para sus necesidades únicas proteja su salud con una prueba gratuita reserve su espacio hoy Paco ya presentando Atlantic Broadband Contivo la mejor experiencia en televisión ahora puede grabar hasta 6 programas a la vez puede ver televisión en vivo o grabar programas en su tableta o smartphone además encuentre lo que quiere ver ahora Tivo le sugiere miles de programas nuevos que ni siquiera sabía que le encantarían así que prepárese Atlantic Broadband Contivo ya llegó Atlantic Broadband y Tivo le ofrecen la mejor experiencia en televisión grabe y disfrute lo que le gusta donde quiera que esté Atlantic Broadband lo que usted quiere al instante Leal lo tienen todo bajo un mismo techo acupuntura giropráctico dentista completamente gratis sin copago esto es una maravilla no hay una persona que se vaya aquí que no sea riéndose que espera usted venga para acá para Leal Medical Center yo me uno siempre a lo que dicen ellos Leal Leal una promesa real sufres de diabetes artritis hipertensión osteoporosis fatiga dolores musculares y otras enfermedades presentamos el único el verdadero Madre Cell Plus tratamiento ultraconcentrado con extracto de AFA Madre Cell Plus con su alta concentración de AFA ayuda a estimular la producción de células madres adultas en la médula ósea después de 8 semanas mis niveles de azúcar estaban completamente normales mis dolores desaparecieron estoy feliz Madre Cell Plus me devolvió las ganas de vivir marca ahora el número en pantalla ordena Madre Cell Plus en oferta especial y estimula tu sistema regenerativo si llamas ya recibirás un segundo frasco adicional y aún hay más si eres de las primeras 100 llamadas recibirás el tercer mes de tratamiento gratis con tu orden son tres meses por el precio de uno pero tienes que llamar ya en Mattress House queremos enseñarle cómo dormir mejor pruebe nuestro Sleep System hecho de billones de células con memoria el material suave y resistente que se ajusta a cada curva de su cuerpo y usted va a dormir mejor en Mattress House cuando usted compra uno de nuestros Sleep Systems recibe la base ajustable gratis Sleep System es la mejor cama ajustable en el mercado venga y compruébelo por usted mismo con Mattress House usted duerme mejor por mucho menos cada noche tienes en tu pantalla al gran humorista Alexis Valdez con un nuevo show rediseñado para que te diviertas en grande en ese país el olor a sobaco está hasta en la constitución sin olvidar claro está a sus más queridos personajes oye no me llames más por tu teléfono si no tienes líneas por aquí no va a pasar y tan buena gente que nos enseña la el show de Alexis Valdez todo nuevo todo original como debe ser de lunes a viernes a las nueve bueno señores en breve abrimos las líneas pero la clase tiene que continuar a ver me estabas diciendo justamente que después de la frente es el músculo que causa las líneas en la frente el músculo orbicularis oculi que causa las líneas de las patas de gallina que todas las mujeres odian entonces aquí hay otro músculo que es el procero hay una convergencia aquí de varios músculos entonces cuando estas fibras se pliegan ¿verdad? y se contraen se forman las líneas verticales que van así contra el entrecejo Marlene y son estas líneas que están aquí luego viene desde este músculo relájate ahora y por eso hay que hacer una inyección a todo lo largo para que se pueda bloquear ese músculo en el caso por ejemplo este es el caso del Botox aunque el Botox misa se puede extender a otras áreas como el cuello para tratar el platismo para tratar migraña para tratar incontinencia maravilloso pero quiero aquí en este detalle no sé si la cámara uno me va a poder coger estoy abusando de ti pero cuando las líneas son permanentes ¿qué pones ahí? porque ya sabemos que el Botox solamente va a disminuir la fuerza de la línea ahora tenemos un relleno que se llama velotero el velotero es un relleno que es las moléculas están entrelazadas de cierta manera que se puede inyectar superficialmente en esas patas de gallina que son mucho más pronunciadas entonces lo vas a llenar con el velotero y le vas a poner Botox para un resultado mucho más significativo y eso es importante que la gente entienda señores es que en estética a veces se hace un poquito caro el tratamiento porque no puedes usar solo Botox a veces viene yo nada más quiero Botox porque ya me dijeron que es a 10 dólares la unidad son 30 unidades con 300 pesos resuelvo y así no es uno siempre le explica al paciente hay que combinar a veces con ciertos rellenos o derma fillers pero definitivamente es importante lo que me acabas es decir ¿cómo subimos el volumen de los maxilares? ok pues ahí en este caso inyectaríamos rellenos entonces empezaríamos siempre con el volumen algo que a veces sucede es que inyectamos nada más aquí 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 pero no estamos realmente corrigiendo lo que está causando si ves cuando ya baja el mentón esta línea se acentúa pero cuando levantas aquí mira lo que sucede la línea sola desaparece y eso es precisamente porque se nos va perdiendo el hueso de aquí y lo interesante es que a veces tratamos de rellenar esa área y lo que hacemos es que la llevamos más para adelante no lo hacemos natural correcto porque fíjate que esto se llama pliegue hasta en un niño esto no puede estar plano completamente porque no perdemos nuestras características humanas entonces hay que levantar desde aquí hay que ir a los ocho puntos del volumen que es levantando y creando volumen donde lo hemos perdido para poder hacer un levantamiento natural de la mejilla y ya ves si hacemos esto mira lo que pasa a este pliegue y aquí cuando hacemos esto automáticamente mejor te ahorras el relleno de allí subiéndolo aquí correctamente aquí entonces vas a necesitar menos de quizás otro relleno este es otro punto donde es importante inyectar y aquí la inyección va en diferentes ángulos otro punto aquí aquí para fijar y definir la mandíbula y no es el caso de Marlene pero si es el caso de otras pacientes que pierden mucho volumen aquí entonces aquí también hay que inyectar sobre todo gente que ha bajado mucho de peso correcto y se le hacen esos huequitos en la cara correcto y hay varias técnicas para esas mejillas bueno tengo a Greta en línea buenas tardes estás en el aire de doctor Misael ¿cómo está? muy bien gracias ¿cuál es tu pregunta? mira mi pregunta es si la doctora hace algún tratamiento para los brazos porque mi hija tiene los brazos vayan muy decaídos muy flojos y gordos muy buena la pregunta ay chico gracias yo soy la mamá de Tere Camay que era tu amiga tengo que ir a ver ay que Dios te bendiga gracias claro que sí yo te bendiga a ti te veo todos los días pero no quiero perder tiempo en esto yo sé ya me cambiaste el mood Tere Camay ya puedes quitar la llamada Sonia pero Tere Camay era una de las nurse practitioners más inteligentes que había en esta ciudad y se nos fue de un cáncer de colon y fue todos la lloramos porque tenía 49 años cuando se hizo el diagnóstico así que pero bueno te tendré que llamar muy bien ah bueno para los brazos ¿qué hacemos en el brazo? para los brazos hay diferentes tecnologías no invasivas una de ellas es el mismo Q-Scopting que lo estamos utilizando ahora en los brazos porque hay un aplicador que nos permite quitar el exceso de grasa primero con el Q-Scopting y el Q-Scopting simplemente elimina la grasa la piel se va acomodando o sea no se vuelve más laxa si quedara algún tipo de flacidez en ese brazo entonces si vamos a hacer otra tecnología que tenemos no invasiva que es con laser que en este caso va a ser con radiofrecuencia porque podemos penetrar más profundo que se llama Bella Shape 3 dime la diferencia entre el laser y la radiofrecuencia el laser básicamente es luz luz que tu aíslas selectivamente la haces pasar por un cristal u otro medio puede ser un gas a veces y de ahí sale de esta luz una luz específica que puede dañar o destruir la melanina para el caso de las manchas y el pelo la hemoglobina para los vasos sanguíneos el agua para las arrugas que es la absorción ahora eso es un laser y es un objetivo específico lo utilizamos por ejemplo para las arrugas porque penetra profundo y absorbe agua ahora en el caso de la radiofrecuencia es calor ya sea radiofrecuencia ultrasonido son energías que de por si no son tan selectivas como un laser y lo que ayudan es a generar calor y el calor se traduce en colágeno y más firmeza en la piel y firmeza el skin tightening que decimos en inglés bueno tengo a Rubén en línea buenas tardes estás en el aire si mire buenas tardes doctor Misael y su compañía yo tengo una pregunta que quizás sea un poco rara pero bueno es mi pregunta yo me puse Juvederm en el pliegue naso labial en este de aquí en el naso que va de la nariz a la comisura del labio ese es el naso geniano o el naso geniano ajá entonces que paso que a partir del momento que me puse eso se me puso la cara muy roja y me picaba muchísimo nunca más ya hace más de un año y nunca más se me ha quitado eso sobre todo cuando me ha feito se me pone la cara roja en esa zona que parece que tengo rosácea ¿te sientes la sensación como si tuvieras el ácido hidrónico ahí como si estuviera encapsulado? sí, sí, sí entonces ¿qué sucede? que me tengo que afeitar mi trabajo me requiere que me afeite todos los vistos y no sé qué cosa es peor si afeitarme o no afeitarme porque la cara cuando me afeito es extremadamente roja cuando no me afeito mejora no me pica ni nada solamente es roja ok entonces eso vino dado da la casualidad después que me puse Juvederm como a los tres meses y además el pliegue ese lo tengo muy rojo ¿qué pudo haber pasado doctora? bueno varias cosas varias cosas pueden haber pasado puede ser que en este caso quizás haya sido un producto que se parecía al Juvederm pero no necesariamente lo era y puede haber causado una reacción alérgica porque te digo que con el Juvederm y el Restylane en mi carrera de 15 años no he visto una reacción alérgica yo lo uso mucho mucho menos que tú son rarísimas ni mis colegas tampoco o sea no es algo que se reporte para nada eso es una cosa y la otra cosa realmente es que el Juvederm se inyectó un día tal y estuvo bien pero a los dos meses nuestro paciente experimentó que tenía inflamación enrodecimiento en esa área quizás pueda haber una condición coexistente como la dermatitis seborreica entonces usted debería haber que haya debutado con una dermatitis seborreica después de un procedimiento en coincidencia temporal con ese procedimiento lo que le siguió dos meses entonces realmente no lo deje así vaya a ver a su doctor le vamos a hacer eso es lo que te iba a decir Rubén aprovecha y visita a la doctora Baos para una opinión porque realmente es muy importante ver realmente y en este tipo de casos pues hace falta siempre una evaluación individual Ingrid estás en línea buenas tardes buenas tardes yo bueno yo tengo rosácea quisiera hablar sobre me dicen que no se cura yo tuve un acné en la nariz con rosácea y vaya con tratamiento se me quitaron los granos pero ahí está como escondidito y un poquito rosado entonces eso no se cura o te agradezco mucho la pregunta porque mucha gente está interesada en el tema de cómo los leyes pueden trabajar en la rosácea y bueno la realidad es que la rosácea no se cura y la señora parece tener el tipo de rosácea que es de tipo acnéiforme con lesiones de acné y para eso realmente hay que usar cremas como el metronidazol los limpiadores de azufre diariamente para hacer el tratamiento lo más sencillo y manejable el láser en este caso va a ayudar al enrojecimiento que hay en ese tipo de rosácea y va a mejorar ese síntoma pero no va a curar las lesiones de acné ni va a eliminar la rosácea permanentemente el fraxel ahí no te atreves a darlo tampoco no porque va a tratar otro tipo de aflicciones en este caso podemos hacer el fotofacial con luz verde o el el láser a false dye laser ok bueno señores tengo que ir a una última pausa pero todavía tenemos más y vamos a darle una vuelta a luz y a ver cómo va con el sculpting ya os vemos como se me atreve mcci todas sus necesidades médicas bajo nuestro techo en matriz house queremos enseñarle cómo dormir mejor pruebe nuestro sleep system hecho de billones de células con memoria el material suave y resistente que se ajusta a cada curva de su cuerpo y usted va a dormir mejor en matriz house cuando usted compra uno de nuestros sleep systems recibe la base ajustable gratis sleep system es la mejor cama ajustable en el mercado venga y compruébelo por usted mismo con matriz house usted duerme mejor por mucho menos el capitán el capitán diego toirante invita cada domingo a pasar un rato espectacular pescando en los callos y compartiendo en familia este apasionante deporte pescando en los callos domingos a las 9 de la mañana solo por mira tv beneficiario de medicare porque es wellmax la opción más inteligente para confiar su salud porque en wellmax va a encontrar la atención médica la atención especializada la atención dental la relación de médico paciente que tenemos el doctor rodríguez y yo es muy bonita y muy buena de verdad que mi saludo ha cambiado para mi paciente es más que un paciente es un amigo es un miembro más de la familia de wellmax es por estas razones que debe decidirse por wellmax llame hoy hola soy el aviso carro y los quiero invitar a todos a que sigan en la sintonía de mira tv definitivamente si estás buscando un buen carro de uso y no tienes crédito con mil dólares filmor te aprueba con bajo interés bancario y sales manejando un carro hasta del 2013 filmorízate ya que desastre tenia que estar cocinando aqui con este calor chica porque no me ayuda a terminar la tortilla esta que no se acerra yo no entro en esta cocina hasta que tu no arregles el aire acondicionado pero que aire voy a arreglar yo si no tengo dinero mi amor llame a John a John quien es John ah chico los del aire acondicionado mira si llamas hoy te lo instalan mañana con cero de entrada 50 dólares mensuales o dos años sin interés que te parece reciba un termostato digital al cambiar su aire ahorre hasta un 40% en la electricidad aproveche los incentivos que ofrece el gobierno definitivamente Archon es la solución gracias Miami por permitirnos entrar en sus hogares cada día y llevarles toda la información de actualidad nacional e internacional recuerden que tenemos una cita diaria al mediodía aquí en Noticias 18 por Mira TV tu gran opción este programa llega a ustedes por cortesía de Health on Health Plants bueno ya estamos en la parte final del programa del día de hoy que yo no sé ustedes pero yo lo he disfrutado mucho yo sé que ustedes también porque a todo el mundo le encanta lucir bien creo que en los próximos meses voy a ser tu paciente porque voy a cumplir 48 años y me hace falta unos rotoquitos por ahí no sé dónde lo vamos a poner pero bueno sí claro que sí cuando me río mucho se me hacen unas raras feas por allá atrás que ya me están descubriendo los años ¿cómo te sientes? muy bien aquí estamos viendo ya retiraste la máquina y lo que vamos a ver entonces es que cuando lo tocas esto se siente como una sensación de frío como un popicle pero fíjate que no se quedó duro ni nada no 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 y entonces en 5 minutos si Lucy mira esta área va a lucir como el resto de la piel aquí no va a haber diferencia yo creo que es importante que digamos en este momento porque yo he visto imitaciones a esta máquina pero en realidad lo que acabo de ver ahora es totalmente diferente sí correcto aquí no ha habido una sola cicatriz que madura marca que se queda por la aplicación de CoolScopting definitivamente y esa grasa la que se congeló que se va a ir se va a ir drenando por el sistema linfático por el linfático y después excretando en la orina en las heces fecales a lo largo del próximo mes y en un mes más o menos en un mes más o menos y ya la reducción completa se ve a los dos meses y necesita masaje necesita algún tipo de tratamiento especial porque como se forman cristales del lípido si hacemos masaje esto ayuda a romper más la membrana del adipocito la célula grasa y así mueren más células grasas ok tengo una pregunta que no sé si nosotros sabemos que dentro de las células grasas hay células mesenquimatosas adultas que son células madres en el momento en que se rompen esas células mueren o crees que pueden ir a la circulación y podrían ayudar un poco la apoptosis que es la muerte celular que está ocurriendo es bien específica para las células grasas es susceptible a ello no las otras células pero siempre las otras células que pueden dar origen a nuevas células grasas de todas maneras en un ser humano en general regeneran el 10% de la grasa y el 10% se elimina así que definitivamente sería bueno hacer un test antes y después si se pudieran todavía encender de alguna manera las células madres a ver si se activaron ahí que falta nos haría ¿cuánto puede costar el tratamiento? 700 dólares empieza y cuando el paciente se hace más de un ciclo se hace un paquete se hace un paquete así que ya ustedes saben señores que no es tan caro así que se me acabó el programa yo lo he disfrutado a usted también nos vemos mañana si Dios quiere en otro día más aquí en Doctor Misael con el tema de los Everglay la contaminación del agua no se lo pierda ya vamos no se lo pierde yo Gracias por ver el video.